Damos la honra y la gloria al Señor por que nos permite la libertad de estar aquí Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta ¿A qué vengo yo al templo? No me la responda, si no se la he hecho, hágase ¿A qué vengo yo al templo? Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra Y ese es el título de la prédica en esta mañana ¿A qué vengo yo al templo? Vamos a ver si verdaderamente lo que nosotros hacemos es religiosidad Es honrar al Señor Es venir porque nos vean Es no tengo nada más que hacer Me he acostumbrado a pasar un tiempo a venir a este club social Por favor abrimos nuestras Biblias en Jeremías 7 Y vamos a leer el versículo 23 Jeremías 7 y vamos a leer el versículo 23 A ver que el Señor nos tiene en esta mañana para cada uno de nosotros Porque déjeme decir mi amado y mi amada Que cuando uno está estudiando la palabra del Señor El primer ministrado es uno Y también el primer confrontado es uno Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 23 del capítulo 7 de Jeremías Más esto les mandé diciendo Escuchad mi voz Y seré a vosotros por Dios Y vosotros me seréis por pueblo Y andad en todo camino Que os mande Para que os vaya que Bien Y andad en todo camino Para que os vaya bien Vamos a orar Papito Dios Santísimo Rey Y Espíritu Santo En tus manos ponemos este tiempo Señor Para que mi mente y mi corazón Estén abiertos y despiertos Sedientos y hambrientos de ti Señor Para que yo reciba Lo que tú tienes para mí en esta mañana Señor Para que verdaderamente yo entienda Y comprenda cuál es tu voluntad Qué es lo que tú quieres Y qué es lo que tú demandas de mi vida Para ti Señor Para honrarte Para exaltarte Para regocijarnos contigo Y para saber Que tú estás ahí Pero tú quieres Que te obedezcamos Y si te obedecemos Tu palabra dice Que vamos a estar bien Por eso muchas gracias Por estos momentos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a empezar Ese capítulo 7 A leer Del versículo 1 Al versículo 15 La manera en que el Señor En esta mañana Nos está confrontando Para que nosotros Tomemos Unas reglas Y unos consejos Y la manera que el Señor Quiere No yo Sino el Señor quiere Como yo venga Y esté en el templo Y obedezca Sus mandatos Sus estatutos Sus decretos Y que yo demuestre Verdaderamente Que el Señor Si está haciendo Esa obra en mi vida Leemos Desde el versículo 1 Hasta 15 Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Diciendo Perdón Ponte a la puerta De la casa de Jehová Y proclama allí Estas palabras Y di Oí palabra de Jehová Toda Los que entráis Por estas puertas A adorar A Jehová Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel Mejorad Vuestros caminos Y vuestras obras Y os haré Morar ¿En dónde? En este lugar No fíes De palabras De mentiras Diciendo Templo de Jehová Templo de Jehová Templo de Jehová Es este Pero si mejoráis Cumplidamente Vuestros caminos Y vuestras obras Y si con verdad Y si eres justicia Entre los hombres Y su prójimo Y no Oprimís al extranjero Al huérfano A la viuda Ni en este lugar Derramaréis sangre Inocente Ni anduvieres En pos De dioses Ajenos Para mal Que Vuestro Os haré Morar En este lugar En la tierra Que di A vuestros Padres Para cuando Para siempre He aquí Vosotros Confías Vosotros Confiáis En palabras De mentira Que no aprovecha Hurtando Matando Adulterando Jurando En falso E incensando A Baal Y andando Tras dioses Extraños Que no Conociste Vendréis Y os pondréis Delante De mí En esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Y diréis Librados Somos Para seguir Haciendo Todas ¿Qué? Estas Abominaciones Es cueva De ladrones Delante De vuestros ojos Esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Una pregunta He aquí Que también Yo lo veo Dice Jehová Andad ahora En mi lugar En Silo Donde hice Morar Mi nombre Al principio Y ved Lo que hice Por la maldad De mi pueblo Israel Ahora pues Por cuanto Vosotros Habéis hecho Todas estas Obras Dice Jehová Y aunque Y aunque Y aunque Os hable Desde temprano Y sin cesar No oíste Y os llamé Y no respondiste Haré también A esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre En la cual Vosotros Confiáis Y este lugar En donde Dí a vosotros Y a vuestros Padres Como lo hice En Silo Os echaré De mi presencia Como eché A todos Vuestros hermanos Y a toda La generación De Efraín Entonces aquí El Señor Nos está Dando Unas Recomendaciones Nos está Diciendo Nos está Aconsejando Que cuando Nosotros Vengamos A su casa Porque esta Es la casa Del Señor Cierto Que verdaderamente Yo venga A recibir Que verdaderamente Yo venga Y me postre Delante Del Señor Si vengo Cargado Si vengo Necesitado Si vengo Enfermo Le diga Al Señor Para que La gana La obra Y en ese Momento En que yo Me humille Delante Del Señor Verdaderamente Voy a Poder Recibir Lo que El Señor Tiene para Mí Y también Voy a Poder Dar Lo que El Señor Quiere Que yo De Porque nos Dice El versículo Dos Ponte A la puerta De la casa De Jehová Y proclama Allí Estas Palabras Y di El Señor Le dice A Jeremías Oí Palabra De Jehová Toda Judá Y los Que Estáis A las Puertas Para Adorar A Jehová Usted Si viene A la Casa Del Señor Adorarlo O yo Vengo A mirar Cómo Está Mi hermano Cómo Está Vestido Qué Está Haciendo Qué Está Diciendo A ver Qué Puedo Decir A ver Qué Puedo Criticar A ver Cómo Le puedo Hacer O A ver Si Me dan Papaya Y le Hago La Zancadilla O Si Si Vengo A Recibir Lo Que El Señor Tiene Para Mí Lo Que El Señor Quiere Darme Pero Con Mi Manera Dobrar Con Con Actitud Con Todo Lo Yo Con Lo Que Yo Hago Pues Simplemente No Puedo Recibir Lo Que El Señor Tiene Para Mí Y Quién Es El Publicado Y Quién Va A Perder Pues Yo Yo Soy El Que Voy A Perder El Señor Ir A Perder Algo El Sigue Dejando Esas Bendiciones Allá Guardadas Para Cada Uno De Nosotros Él Las Tiene Allá Y Dice Bueno Este Domingo No Recibió Este Martes No Recibió Espero Que La Otra Semana Si Entonces Eso Nos Dice En El Versículo 3 Así Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Dios De Israel Mejorad Que Y Que Más Y Os Haré Morar En Este Lugar Que Tenemos Que Mejorar Mi Actitud Que Yo Tengo Que Ser Responsable Con Todo Lo Que El Señor Me Da Que Yo Tengo Que Ser Responsable De La Manera En Que Yo Sé Que Estoy Viviendo En La Manera Que Sé Que Yo Estoy Haciendo Lo Que No Honra Ni Glorifica Al Señor Lo Que Está Dando Testimonio De Que Yo Estoy Deshonrando El Nombre del Señor Que Estoy Avergonzando El Nombre Del Señor Que No Estoy Haciendo Lo Que Él Me Manda Hacer Porque Déjeme Decirle Mi Amado Y Amada Que No Hay Opción No Hay Opción Lo Lo El Señor Nos Manda Hacer Es Venir Postrarnos Delante De Él Recibir Lo Que Él Tiene Para Mí Y No Que Este Mirando A la Derecha A la Izquierda A ver A quien Critico A quien Le Digo Feo Bonito Quien Es El Hermanito Que Me Agrae Y Cual Es El Que No Me Gusta Para Caerle Para Hacerle La Zancadilla Sino Que El Señor Nos Está Diciendo Es Que Dejemos Esas Actitudes Y Que Mejoremos Nuestros Caminos Nuestras Obras Para Que Dice Para Poder Morar En Este Lugar Si Usted Verdaderamente Viene A A A A A Al Señor Puede Morar En Este Lugar Porque Este Lugar Es Un Lugar De Respeto Porque Aquí Está La Misma Presencia De Dios Amén Aquí Está La Misma Presencia De Dios Porque Esta Es Su Casa Esta No Es La Casa Del Pastor Esta No Es La Casa Del Líder Este No Es Un Club Social Como Muchas Veces Venimos Es Deportivamente A Ver Con Que Hermanito Yo Me Puedo Congraciar Con Que Hermanita Podemos Charlar Con Que Hermanita Podemos Saber Que Hacemos O Que Decimos Este Es Un Lugar Que Merece Todo 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 El Respeto Porque Es La Casa De Dios Y Y Si es La Casa De Dios El Señor Nos Está Diciendo En Esta Mañana Todo Lo Que Él Está Esperando De Nosotros Porque Mire Como Dice El Versículo 4 Que Ese Sino Levito Tienen Que Agradar A Mí Cierto Que Como Yo Soy El Líder Entonces Mire A ver Hay Que Traerle Alguito Al Líder Hay Que Congraciarnos Con El Líder No Nosotros Necesitamos Ser Agradar Al Señor Nosotros Necesitamos Es Que Verdaderamente El Señor Sienta Que Nosotros Cruzada Evangélica Mundial De San Fernando Necesitamos De Él Necesitamos De Su Amor De Su Gracia De Su Misericordia Y No Que Salgamos Peor De Lo Que Entramos Y No Que Salgamos Con Ese Costal Más Lleno De Lo Que Yo Tenía Traigo Ese Costal Que Ya Me Tiene Jorobado Porque Porque Solamente Yo Vengo Es A Criticar Vengo Es A ver De Cá Están Hablando Para Decir Que No Vengo A Decir Uy Mire Esa Hermanita Como Viene Uy Mire Ese Hermanito No Combina Con Nada Pero Mírelo A mí Lo Lo Siete 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 Mañana Hasta Siete De La Tarde Salió Santificado Pero Con El Primero Que Me Encuentro Empiezo El Problema El Pleito La Pelea Las Discusiones Y De Pronto Hasta Las Groserías Porque Verdaderamente Yo No He Venido Y No He Recibido Lo Que Yo Necesito Para Mi Vida Ese Alimento Espiritual Que El Señor Tiene Para Mí Pero Si Yo Lo Quiero Recibir Lo Recibo Y Si No Quiero Recibir No Lo Recibo Porque Dios No Nos Obliga Dios Es Muy Pero Muy Caballeroso Muy Respetuoso Si Yo Quiero Recibir Recibo Y Si No No Porque Él No Nos Obliga No Está Diciendo No Que Venga Con Escopeta Con Revolver No Es Con Su Santa Y Preciosa Palabra Que Él Nos Exhorta Es Con Su Santa Y Preciosa Palabra Que Él Nos Anima Para Que Verdaderamente Esta Obra Crezca Sigue Diciendo El Versículo 5 Pero Pero Si Mejoráis Que Cúmplidamente Cúmplidamente Que Cuando Yo Venga No Me Esté Cuestionando Yo Mismo Y Diga A que Yo Vengo Al Templo Que Yo Mismo Me Cuestione Y Como Vine Y No Recibí Y Antes Hice Mal Entonces Que Recibí Nada Pero Si Hacemos Como Nos Está Aconsejando El Señor Por Medio De Jeremías Pero Si Me Jura Perdón Pero Si Mejoráis Cúmplidamente Vuestros Caminos Y Vuestras Obras Si Con Verdad Hicieres Justicia Entre Los Hombres Y Su Prójimo Como La Usted Se Ha Preguntado Si Usted Es Justo Usted Se Ha Preguntado Si Yo Quiero Pretendo Engañar Al Señor Si Mejoráis Cúmplidamente Vuestros Caminos Y Vuestras Obras Y Si Con Verdad Hicieres Justicia Entre Los Hombres Y Con Mi Prójimo ¿Quién Es Mi Prójimo Camila ¿Quién Es Su Prójimo De Buenas Máfe Hoy Entonces ¿Qué nos Está Diciendo? Que Yo Haga Un Auto Examen Que Yo Venga Y Mire Si Verdaderamente He mejorado Mis Caminos Si Verdaderamente Yo Quiero Hacer La Obra Que El Señor Me Ha Mandado Que Si Verdaderamente Yo Estoy Cumpliendo La Obra Del Señor Que Nos Dice Que Si Con Verdad Y Si Eres Justicia Si Con Verdad No Con Hipocresía No Para Que Me Miren No Para Que Me Halaguen No Para Que Me Aplaudan No Para Que Este Es El Chacho De La Iglesia Dios Me Conoce Y Él Sabe Y Déjeme Decirle Mi Amado Y Mi Amada Que Dios Conoce Mejor Mi Corazón Que Yo Mismo Él Lo Conoce Y Él Si Sabe Verdaderamente Si Yo Estoy Dispuesto A Mejorar Si Yo Quiero Verdaderamente Superar Mis Problemas Mis Necesidades Mis Fallas Mis Problemas Todo lo Que el Mundo Me Ofrece A Fuera Porque El Señor No Dice Que Nos Guardemos Y Nos Escondamos Y Que No Salgamos Al Mundo Todos Los Días Estamos En El Mundo Pero ¿Qué Tenemos Que Hacer Verdaderamente Afuera Llevar Ese Olor A Cristo Llevar Ese Olor A Cristo En El Cual Mi Vida Está Cambiada Transformada Y Regenerada Porque Yo He Dejado Que El Señor Haga La Obra En Mi Porque Yo He Dejado De Que El Señor Verdaderamente Me Moldee Que Verdaderamente Me Hable Y Que Yo Le Obedezca Y Que Yo Haga Su Obra Con Verdad Y Ser Justicia Entre Los Hombres Y Su Prójimo Que Si Yo Puedo Dar Que Si Yo Pueda Ayudar Lo Haga Sin Esperar Cambia Sin Esperar Nada Cambio Porque Déjeme Decirle Mi Amado Y Mi Amada Que Dios Paga Mejor Que Los Hombres No Deje Que Le Dejen Gracias No Deje Que Le Echen Flores Sino Espere Que Dios Le Pague Que Dios Le Eche Las Flores Y No Los Hombres Porque Él Paga Mejor Que Nosotros O No Y Sigue Diciendo Para Que Haga Justicia Entre El Hombre Y Su Prójimo Verdaderamente Yo Cuando 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 Algo Algo Cuando Estoy Haciendo Un Trabajo O Cuando Me Mandan A Algo Quiero Coger La Mejor Tajada Quiero Lo Más Grande Para Mí Quiero Lo Mejor Para Mí Quiero Que Todo Sea Para Mí O Verdaderamente Le Digo A Mi Prójimo Mit 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 Fit Fit Estamos Trabajando Hombro Hombro Entonces Es Para Juntos O Si Yo Quiero La Mejor Tajada Para Mí Y Después De Que Cojo La Mejor Tajada Cojo Otro Pedacito Y Después Que Cojo Otro Pedacito A A Le Sobra Algo Para Mi Prójimo Eso El Señor No Se Da Cuenta El Señor Está Muy Ocupado Por Allá En Las Guerras De Afganistán De Medio Oriente De Asia De África Y No Se Da Cuenta Lo Que Yo Estoy Haciendo Si O No Entonces Ojalá Que Verdaderamente Mejoremos Cumplidamente Nuestros Caminos Y Nuestras Obras Y Dice El Seis Ay 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 Quien Nos Quiere Leer El Seis Por Favor Para Para Mal Que Para Mal Vuestro Como Le Parece No Primamos Al Extranjero Al Huerfa A La Viuda Entonces El Señor Nos Está Diciendo Ahí Que Tenemos Que Darle La Mando A Todo El Que Yo Pueda Que No Hagamos A Sección De Personas Que No Nos Llenemos De Envidia Porque Déjeme Decirle Que Cuando Una Persona Está Ayudando A Otra Persona Nos Llenamos De Envidia Pero Mire Cómo Le Está Dando Pero Cómo Está Haciendo Pero Mire Que Va Mucho A Su Casa Pero Mire Nos Llenamos De Envidia En Vez De Honrar Al Señor Y Decirle Señor Gracias Por Esa Persona Que Está Dando Prodele Más Para Que Pueda Dar Más Que Hacemos Criticamos Le Decimos No Vaya Allá No Vaya Allá Que No Le Den Más Que No Reciba Más Y El Señor Está Contento Y Gozoso Porque Esa Persona Pero Yo Me Lleno De Envidia Y Le Digo A Esa Persona No Vaya Allá No Vaya Recibir Más Si Uno Con Gozo Y Alegría Está Dando Porque La Gente Se Va A Llenar De Envidia Si A Esas Personas No Les Están Pidiendo Nada Si Esas Personas No Le Están Quitando Nada Para Darle A Otro Que Dice El Señor Tengamos Cuidado Y Ayudemos A La Viuda Y Al Huérfano Levantémonos Restaurar Restaurémoslos Pero No Nos Llenemos De Envidia Porque Otro Está Dando Que Antes Honremos Y Glorifiquemos Al Señor Para Que A Esas Personas Que Están Dando El Señor Le Siga Proveyendo Para Que puedan Dar Porque En vez De A Esas Personas Porque No Me A 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 Almorzar Porque No Me Darán Ropita Porque No Me Darán Cosas No Dios Todo Poderoso Es El Que Da Y Quita El Es El Que Pone En El Corazón De La Persona Que Tiene Dar No Nos Llenemos De Envidia No Llenemos De Envidia Porque Ustedes Saben Que Hoy En Día La Gente Muere Más De Envidia Que De Cualquier Otra Cosa La Gente Hoy En Día Muere Más De Envidia Que Cualquier Otra Cosa Porque No Quieren Que La Gente Prospere Porque No Quiere Que La Gente Salga Adelante Si Un Hermanito Dios Lo Bendice Si Un Hermanito Está Bien Su Buena Pinta Y Tal Entonces ¿Sabe Que Dice En Que Andara Que Estará Haciendo Con Quien Se Metió Démosle La Honra Y La Gloria Al Señor Y Démosle Gracias Al Señor Por Esas Personas Que Están Prosperando Démosle Gracias Al Señor Por Esas Personas Que El Señor Está Bendiciendo Y Estoy Totalmente Seguro Que Usted Le Le Gracias Y El Señor Lo Bendice A Usted Y El Señor Lo Bendice A Usted Quitemos De Nuestro Léxico La Envidia El Rencor Quitémoslo Y Usted Cuando Quita Todo Eso Su Vida Va A Prosperar Se Lo Garantizo Que Su Vida A Prosperar Porque Por Estar Pensando Y Estar Mirando En Los Demás Y Criticando A Los Demás Usted No Prospera Porque Todo El Tiempo Se La Está Pasando En Eso Todo El Tiempo Se La Está Pasando Ahí Y Todas Las Bendiciones Que El Señor Le Tiene Allá Guardadas Entonces Mi Amado Y Mi Amada No Sienta Envidia Por Nadie No Sienta Envidia Por El Que Prospera Por El Que Da Por El Que Está Sirviendo Por El Que Está Trabajando Dele La Honra Y La Gloria Al Señor Dele La Honra Y La Gloria Al Señor Y Verá Que Si Usted Ora Por Esas Personas El Señor Lo Va Bendecir Y El Siete Dice Os Haré Morar En Este Lugar En La Tierra Que Di A Vuestros Padres Para Siempre Tierra Tierra Buena Tierra Deseada Tierra Que Fluye Leche Y Miel Ustedes Creen Que Este Templo Es Tierra Buena Es Tierra Donde Fluye Leche Y Miel Es Tierra Deseada Entonces Mi Amado Y Mi Amada Por Que Nosotros Nos Encargamos De Que No Prospere Por Que Nosotros Verdaderamente No Nos Comprometemos En La Obra Del Señor Pregúntese A Que Vengo Yo Al Templo Si Si es Para Construir O Para Destruir A Que Vengo Yo Al Templo A Recibir Lo Que El Señor Tiene En Su Tierra Deseada Donde Fluye Leche Y Miel Aquí El Señor A Cada Uno De Nos 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 Tiene Su Porción De Leche Y Miel El Problema Suyo Si Lo Quiere Recibir O No El Problema Es Suyo No Del Señor Si Usted Lo Quiere Recibir El Señor Lo Guarda Quien Pierde El Ocho Leo Por favor Nos Lee El Ocho Allí Está Porque Muchas Veces Nosotros Nos Decimos Tantas Mentiras Que Nosotros Mimos No Las Creemos Si o No Y Esas Mentiras De que Aprovechan Para Destruir Mi Vida Y Para Destruir A Mi Prójimo A veces Nos Queremos Justificar Y Decimos Una Mentira Y Después Para Seguirnos Justificar Nos Toca Decir Una Mentira Un Poquito Más Grande Y Después Una Más Grande Después Resultamos Enredados En La Manera En Que Tejemos Una Madeja Que Ya No Podemos Salir De Ella Y Ahí Si Venimos Y Nos Postramos Delante Y Ahí Si Reconocemos Señor He Dicho Mentiras He He Hicho Mal Daña Fulano Daña Sutano Con Todas Las Mentiras Que Dice Por Justificarme Le Eché La Culpa A Otro Pero El Señor En Esta Mañana Nos Está Diciendo Que Dejemos Dejemos Todo Eso Atrás Que Hoy Hagamos Borrón Y Cuenta Nueva Porque Déjeme Decirle Que El Señor No Es Rencoroso Que El Señor Su Corazón No Está Lleno De Resentimiento No De Hoy en Adelante Déjense Bendecir Por El Señor De Hoy en Adelante Deje Que El Señor Le De Todo Lo Que Él Tiene Para Usted Nos Dice En El Versículo Diez Perdón El Nueve Viene Entrelazado El Ocho Y El Nueve He Aquí Vosotros Confiáis Palabras De Mentira Que No Aprovechan ¿Cuáles Son esas Palabras Que No Aprovechan Hurtando Matando Adulterando Jurando En Falso E Incensando A Baal Y Andando Tras Dioses Extraños Que No Conociste Entonces Ahí nos Está Aconsejando Jeremías Que Si Nosotros Hacemos Algo De Toda La Lista Que Está En Este Versículo Nueve No Lo Hagamos Más Es Así De Sencillo Eso Es Lo Que Nos Está Diciendo El Esta Mañana No Hagamos Más Esas Cosas No Ofendamos Al Señor Y No Dañemos A Nuestro Prójimo A Nuestro Hermano Muchas Veces A Mi Esposa A Mi Esposo A Mi Hijo Porque Nosotros Decimos Yo No Tengo Ídolos Si O No Pero Pero Muchas Veces Sin Darnos Cuenta Nos Nosotros Idolatramos El Carro Un Mueble Una Joya Mi Hijo Mi Esposa Sin Darnos Cuenta Entonces El Señor Que Nos Está Diciendo Esta Mañana Compre Una Escoba Nueva Y Barra Dicen Que Escoba Nueva Barre Muy Bien Si No Una Escoba Nueva Y Barra Coja Su Corazón Y Bárralo Coja Su Corazón Y Límpielo Porque Mire Lo Que Hizo El Señor En Silo En Silo Era Una Parte Donde Estaba El Tabernáculo Del Señor Por Eso Dice El Versículo Diez Vendréis Y Os Pondréis Delante De Mí Esta Casa Sobre La Cual Es Invocado Mi Nombre Y Diréis Líbranos Somos Para Seguir Haciendo Todas Estas Abominaciones Leo Por Favor Nos Lees Ezequiel 23 38 Y 39 Ezequiel 23 38 Y 39 Ahí Enseguidita Es De Jeremías Es Ezequiel 23 38 Y 39 Ahí está Por favor Vuelven a lo ley Más Despacito Y Vuelven a lo ley Vuelven a lo ley Vuelven a lo ley Nosotros no respetamos la casa del Señor, no la respetamos, si yo he pecado, si yo he hecho malas cosas, es tan sencillo, tan sencillo pedirle perdón al Señor, pero no lo hacemos, pero venimos, estamos contentos, estamos gozosos en la casa del Señor y no hacemos lo que tenemos que hacer, llegamos con nuestras manos sucias delante del Señor, venimos aquí y sentaditos podemos pedirle perdón al Señor, Señor perdóname porque dice esto, Señor perdóname porque con el respeto que ustedes se merecen todos, todos somos pecadores, de una u otra forma pecamos. Entonces, que verdaderamente yo venga con mis manos limpias delante del Señor, eso es lo que el Señor quiere, para que yo ore, para que lo que cante, para lo que reciba sea de bendición, porque he pecado pero le he pedido perdón al Señor, para que Él no destruya mi vida, para que Él no destruya mi vida y muchas veces destruyendo mi vida, destruye la de mi esposa, la de mis hijos y la de toda mi generación, porque somos orgullosos, porque imagínense que nosotros no nos queremos humillar ni delante del Señor, no quiero reconocer que Él es ese Dios todopoderoso, que Él es todopoderoso y que Él es omnisciente y omnipresente. Entonces, mi amado y mi amado, en esta mañana del Señor el consejo que nos da es que nos examinemos a nosotros mismos, pregúntese, a qué vengo yo al templo, ¿Vengo a construir o a destruir? ¿Vengo a dañar o vengo a recibir las bendiciones que el Señor tiene para mí? Porque mire cómo el Señor en su ira Entonces, mire lo que dice en el Josué, nos quiere leer por favor Si lo tiene, ah si El versículo 16 y 17 Ahí está Terrible No ore más por San Fernando porque no los voy a oír Porque son tercos, porque son rebeldes No ore más por ellos No ore más por ellos Porque qué hicieron Pues tú no ore más por este pueblo Ni levantes por ellos Clamor, 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 ni oración Ni me ruegues Porque no los oiré El 17 Miren lo que hicieron ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Jehová Y en las calles de Jehová y en las calles de Jehová y en las calles de Jehová No ore Dice el Señor Estoy ciego Sordo y mudo Por San Fernando Porque no obedecemos Porque no le creemos al Señor Porque el templo Lo tenemos como un club social Donde venimos, charlamos Nos gozamos Una alabanza chévere y ya Entonces el Señor en esta mañana Se está diciendo Que Tenemos que verdaderamente Hacer un autoexamen Y no provocar Más aira Al Señor Y que el Señor Si escuche Las oraciones Que hacen los santos De este lugar No como le dijo a Jeremías Ya estoy cansado Ya no quiero más Ya no me digan más Ya no me cuenten más Ya lo sé Déjelos Porque eso es lo que hace el Señor Él no nos va a obligar Ni nada Déjelos Yo les tiendo el tapete rojo Pero ellos se van por una orilla Por otra orilla Y allá cuando llegan Allá salen escalabrados Tuertos Mancos Los cojos Porque eso es lo que muchas veces Nos gusta a nosotros Llegamos al otro lado escalabrados Llegamos maltratados En vez de haber aprovechado El tapete rojo Que el Señor nos extiende Y haber disfrutado Sus bendiciones Sus maravillas Su provisión Todo lo que el Señor hace Todo lo que el Señor hace Porque Si nosotros Odecemos al Señor A mí no me gusta Ponerme de ejemplo nunca Pero hoy lo hago Porque Para mí es un orgullo Tengo mis cuatro hijos Que le están sirviendo al Señor Sus esposas y sus esposos Le están sirviendo al Señor Y nuestros nietos Mucha gente los oye Como oran Como alaban al Señor Para mí Para mi esposa Es un orgullo Lo que el Señor Nos permitió hacer en ellos Ver la manera En que le sirven al Señor Con gozo Y con alegría Para mí eso es un orgullo Y ver a mis nietos Hoy en día Que están siguiendo Los mismos pasos Ellos se pelean Por orar A la hora de la comida No que lloro No que lloro No que lloro No porque yo sea mejor No porque yo sea mejor No porque mi esposa sea mejor Es Por las misericordias de Dios Y porque nosotros Hemos obedecido al Señor Hemos tratado De cumplir Con lo que el Señor Nos dice que hagamos Hemos tratado De obedecer al Señor Empezando por el devocional Que si miran las rodillas De mi esposita Y las mías tienen callos Todos los días Doblamos rodillas Por nuestra generación Y eso es lo que tenemos Que hacer todos Doblar rodillas Por nuestra generación Y Como con un lazo Invisible Tenerlos amarraditos Como Orando Y siendo de testimonio Porque Yo tengo que ser de testimonio Para poder pedir Para poder exigir Para poder reclamar Si o no Porque si no Como hago Pero mi amado Y mi amada Hoy es un nuevo comienzo Hoy nosotros podemos Empezar a orar Por nuestros hijos Por nuestras esposas Por nuestras familias Para que el Señor Haga la obra Amén Pongámonos en pie Por favor Vamos a orar Vamos a orar La gloria del Señor Papito Dios Señor Muchas gracias Te amo Señor Porque tú eres Solo amor Señor Nosotros sabemos Y estamos Totalmente seguros Señor De que tú eres Solo amor Que tú eres Muy pero muy Misericordioso Señor Tú quieres Padre celestial Que verdaderamente Señor Respetemos tu casa Porque es una casa de oración Y es aquí Donde está Tu misma presencia Que verdaderamente nos empoderemos De este lugar Que verdaderamente De este lugar Que verdaderamente Respetemos este lugar Señor Porque está aquí Tu misma presencia Señor Por eso papito Dios En esta hora Queremos Señor Agradarte Queremos glorificarte Señor Queremos Padre celestial En esta mañana Robarte una sonrisa Queremos Padre celestial Que en tu infinito amor Y en tu infinita misericordia Nos hagas Obedientes A tu palabra Señor Nos hagas Obedientes Señor A todo lo que tú Dejaste escrito en la Biblia Para cada uno de nosotros Señor Padre amado y divino Salvador Levante y restaura Nuestra San Fernando Señor Para la honra Y la gloria tuya Que verdaderamente Seamos de testimonio Señor Por favor Padre Ayúdanos Para que verdaderamente Seamos ese testimonio vivo Que verdaderamente Llevemos ese olor a Cristo Fuera de estas cuatro paredes Bendito y alabado sea tu nombre Desde ahora y para siempre Amén y amén Muchas gracias Te invito en esta mañana Ya en esta tarde Y ya en esta tarde Y ya en esta tarde Y ya en esta tarde